Cositas increíbles del fútbol en este fin. A Arda Guller lo compraron como el nuevo sí. Tanto que su primer gol en el Madrid fue igualito al del gran Mesut. ¿Será? Mira cómo tuvo que soportar los cariños de Rüdiger, que pues bueno, ya conocemos cómo reacciona en estos casos. Es el youtuber más grande y poderoso de todos. Tiene chocolates, hamburguesas y gasta millones en cada uno de sus videos, pero pues no. Mr. Beast fue a ver a Messi al Inter Miami justo el día que ni estuvo convocado. Y hablando de hamburguesas, Eden Hazard volvió a Lille, el club donde brilló antes de pasar al Chelsea. Y de menú hicieron unas hamburguesas especiales con su nombre. F por los de marketing. No fue robo ni nada de eso. Es que dice el VAR que en la patada de karate de Docu a McAllister no hubo penal porque la pierna estaba en una posición razonable. ¿Tú qué opinas?